Está prohibido dejar de soñar. O sea, si en el momento en que nosotros dejamos de soñar o nos estancamos y dejamos ese impulso de seguir adelante, siento que se pierde todo, la pasión, las ganas de salir adelante, de crearte un momento, un lugar en la vida, para mí es muy importante. Mi nombre es Sergio Andrés Bermúdez Bonilla, tengo 24 años de edad y vengo de Santa Marta, Colombia. Pues MVP, el acompañamiento de todo el staff, es eso, te impulsan a creer, a seguir soñando, a tener ese plus de ir más allá, de no detenerte, si encuentras una situación, ¿por qué? Vamos a analizarla, le puedes dar una vuelta de página, mira, esto no queda acá. Y esa constante evolución y esa constante búsqueda de conocimiento es un paralelismo muy, muy, muy bonito al tema de nunca dejar de soñar. La importancia de crear el modelo de juego y volver a tu país con una idea tan centrada y más a Colombia, donde el fútbol está, digamos, en un valle del cual no encuentras salida, creo que es algo absolutamente importante. El venir aquí y que te entreguen las herramientas, porque MVP tiene muchísimas herramientas, muchísimas estrategias para entender cómo aterrizar esa idea de juego. Creo que es algo muy, 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 muy importante y el máster te ayuda enormemente a eso. Como dije, las estrategias, la forma de entender, las estructuras, los escenarios, las posibles anticipaciones de secuencias, cómo vas a entender tú ese desarrollo totalmente del juego. Me parece que MVP lo hace de una manera excelente y te pone todas las herramientas para que tú puedas aterrizar eso que tienes en la cabeza del fútbol. Bueno, claro, el scouting en vivo y la oportunidad de ir a esos estadios y conocerlo primero que todo, un sueño cumplido para cualquier persona del otro lado del océano. O sea, el tener la oportunidad de entrar a una catedral del fútbol como es el Camp Nou, ir al RCD, Estadio del Español. Creo que muchos teníamos esa ilusión de levantarnos todos los días, madrugar, para ver un estadio que solo podríamos verlo por televisión. Y al llegar ahí y tener esa visión completa de qué es el fútbol europeo, de cómo de verdad es el fútbol europeo, más allá de tenerlo en una pantalla, creo que es un añadido muy importante. Si bien fue un punto muy importante en tomar la decisión de no hacer un máster online y tomar ese riesgo de venir MVP, sin lugar a duda, creo que además de ser una de mis alma mater que voy a llevar y espero llevar con honor el pertenecer en esta familia, siento que va a ser para toda la vida mi casa. Siento que puedo llegar aquí en cualquier momento, en cualquier etapa de mi vida próxima, en mis planes a largo plazo y sé que aquí voy a tener algo donde puedo llegar a aterrizar mis ideas, donde puedo consultar con alguien que está en el contexto deportivo, donde puedo llegar a refugiarme y a seguir evolucionando. MVP se va a convertir en mi modelo de juego, mi modelo de vida en esa constante evolución, en esa constante búsqueda del conocimiento y creo que donde vaya intentaré dar lo mejor de mí para seguir dejando el nombre de MVP en alto porque se lo merecen con todo lo que nos han dado.